¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en Vida de la Chilena? El día de hoy voy a estar doblando al español esta entrevista. Ayúdame con un like para que este video pueda surfear las olas de YouTube y así acercar la palabra de los mejores jugadores de la liga a la comunidad hispanoparlante. Coméntame aquí abajo qué jugador te gustaría que hiciera una entrevista, así que espero que se lo disfruten. Giannis ha tenido 10 años de un alto uso, los tiros por partido, lo mismo contigo. ¿Es eso algo? Es una cosa obviamente ver los videos y hablar de eso, pero es distinto en el juego, donde quizás él va a estar fuera del balón, más de lo que lo ha estado antes, quizás contigo, ¿sabes lo que te digo? Quizás tú no vas a poder saber eso hasta que suceda, pero ¿cómo estás tú pensando sobre eso? En el sentido de ser tú mismo, pero va a haber un día que quizás solo tengas 10 disparos. Sí, bueno, de la manera en que yo lo veo, es una nueva situación, así que tú sabes, nadie puede llegar y decir, oh, así van a lucir las cosas. Creo que cuando tú pones el ganar primero, y esa es la razón por la que estoy aquí, es para tener una oportunidad para ganar. Creo que tienes que venir aquí con una mente abierta y un entendimiento que quizás va a tomar sacrificio, y usualmente lo toma si queremos alcanzar algo. Así que tú tienes que venir aquí estando dispuesto a sacrificarte, y yo también sé que me estoy uniendo a su equipo, donde él ha estado y ha hecho las cosas de una manera, y también estoy aquí para potenciar eso, ¿sabes? Para traer lo que yo traigo, para que podamos ser mejor, y así darnos una oportunidad de ganar. Pero en mi experiencia, a veces tú comienzas el juego, quizás yo voy a la banca, y él se mantiene con la segunda unidad, y ahora él puede ser más asertivo, o él va a la banca, y ahora yo estoy con la segunda unidad, y yo puedo ser más asertivo. Se trata todo sobre encontrar tus espacios y oportunidades dentro de lo que estamos intentando hacer como equipo, pero también pienso que, como dije antes, es una situación donde mis talentos son complementarios hacia los de él, así que incluso si es que él tiene el balón, tú sabes, y salimos en el primer cuarto, y él está teniendo el balón en sus manos mucho, hartas acciones que he visto con muchachos que han estado con él, han sido Grayson, Pat, incluso antes, he visto videos de Malcolm Brogdon, cuando él estuvo aquí poniendo cortinas para Giannis, y los equipos van a darle atención, tú sabes, no van a permitir que este tipo venga hacia el canasto y dunquee el balón cada vez, porque eso es lo que sucedería, y esos muchachos logran jugar a partir de Giannis, donde ellos se restablecen, ponen la cortina, y su defensa tiene que estar enfrente de la pelota, para que Giannis no ataque el aro, así que son dos defensas sobre el balón, y tú puedes retroceder a tomar los triples, que están abiertos, y yo soy un francotirador, así que incluso si su uso es el mismo, o el mío quizás no es tan alto, yo aún así voy a ser capaz de posicionarme a mí mismo, para tener oportunidades y poder ser efectivo, y quizás no va a lucir como el uso, pero va a lucir sobre las opciones, o vas a colapsar la pintura, o me vas a permitir a mí encestar nueve triples, tú sabes, así que no estoy viendo la situación desde un punto de vista de que él va a tener el balón, o yo voy a tener el balón, es como nosotros podemos unirnos, y poder hacer que la situación funcione para ambos, porque si queremos ganar en grande, tiene que funcionar para ambos, el poder hacer lo que nosotros hacemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!